Consejos periódicos cada 15 días para darle seguimiento a las agendas que nos planteamos, a los objetivos que nos planteamos, así que estamos articulados. Hoy asistieron todos, vamos a trabajar duro por Guayaquil. Bueno, lo más importante es darle ya a implementar lo que se firmó ayer con el Ministerio del Interior, que es cruzar el Big Data, la información para estar alineados entre Fiscalía, entre Ministerio del Interior, Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Así que eso es importante. El objetivo de controlar todo, de que no haya fuga de información, de que esté la acción focalizada donde realmente tiene que estar. Lo que explicaba la fiscal, la función judicial quiere, por supuesto, accionarse, quiere participar, pero como hay fuga de información o no hay información sincronizada, a veces no se sabe qué, el sujeto que está en prisión preventiva tiene tal vez alguna otra acción abierta en otro lado. Entonces queremos... ¿Cuánto vamos a manejar este consejo? ¿El maldad? 15 de nada, una vez cada 15 días. ¿O sea, el objetivo es que no haya impunidad? Porque la seguridad... Por supuesto, el objetivo es que no haya impunidad. Y vamos a respaldar a nuestras autoridades en todos los aspectos, a la Fuerza Pública, a la Policía, a las Fuerzas Armadas, que también estuvo aquí. Así que es un gran inicio, ¿no? Nosotros no somos de hablar mucho. Ya iniciamos el Consejo Cantonal de Seguridad y, Dios quiera, empecemos a ver resultados. ¿Pero cuál es la seguridad también a la ciudadanía para que pueda denunciar? ¿Esta garantía? Por supuesto, va a haber... Lo más probable es que exista un número madre para denuncias, para centralizar las denuncias en información. Y poco a poco lo vamos a ir comunicando. ¿Cuál es el compromiso de la Fiscalía para evitar que jueces dejen libertad a las personas que son... El compromiso es total. Quedó clarísimo. La Fiscal fue muy clara. Nosotros entendemos la preocupación que ella también tiene y le ayuda mucho el convenio que firmamos ayer con el Ministerio del Interior. ¿Tuvieron todas las personas convocadas, señor alcalde? Todos, todos convocadas. Todos estuvieron convocados. Los nuevos policías están terminando de graduarse. Nosotros ya tenemos listo el lugar para hospedaje. Lo está entregando con la empresa privada en el municipio de Guayaquil, en coordinación con el gobernador de la provincia de Guayaquil. Así que estamos encaminando. ¡Gracias!